Son las dos beneficiarias de la nueva entrega de viviendas propiedad de la Junta de Comunidades en Valdepeñas. Entre lágrimas de alegría recibían las llaves de su nuevo hogar. Pues muy contenta la verdad por mi niña, la tengo también con discapacidad y lo necesitaba también. Y es que detrás de cada entrega hay una historia humana. Viviendas en régimen de alquiler de las que ahora podrán disfrutar gracias al compromiso del gobierno regional. Se han invertido 150.000 euros para rehabilitar estas viviendas en estado de alquiler a las que podrán optar quienes más lo necesiten. Ese es nuestro objetivo, movilizar todos los recursos, todas las viviendas de la Junta, invirtiendo en ponerlas al día, en reformarlas para el año 2015. Contamos con más de dos millones de euros a tal fin para que cumplan su verdadera función. Estas dos viviendas se suman a las 34 ya entregadas en Valdepeñas, una rehabilitación necesaria debido al estado de estos bloques. Se ha actuado también en petos de terrazas de viviendas, en humedades y bueno, pues esto eran las bajantes en la situación que se encontraban y ha sido pues la vuelta que le hemos dado. La consejera de Fomento también firmaba un convenio con el Ayuntamiento de Valdepeñas para la depuración de aguas. En la ejecución de la depuradora iban incorporada a eliminar el bombeo norte, que tiene un gasto bastante respetable en tanto en cuanto hay que hacer un mantenimiento eléctrico y de bombeo. Bienestar para los vecinos de Valdepeñas que es posible gracias a la colaboración de la Administración Regional con el consistorio.